Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas, lo peor que le puede pasar al mundo cripto, agotamiento y apatía en el mercado. ¿Esto es bueno o es malo? Pues en realidad es bueno, aunque pudiera parecer malo, que significa que prácticamente todo el mundo ya se ha pirado de este mundillo. ¿Vale? La volatilidad estuvo cerca de mínimos cíclicos de 2.400 millones de dólares y volvió a niveles de octubre de 2020, o sea que la negociación ha bajado mucho. Los holders a largo plazo mantienen la karma y no tienen piso por vender posiciones a pesar de la falta de liquidez. Esto no sabemos. Y los holders de Bitcoin de largo plazo están viendo como los rendimientos aumentan gradualmente. ¿Vale? Y se nos dice muchos indicadores de on-chain y off-chain del mercado de cripto están cerca de mínimos históricos. ¿Vale? Quiere decir que estamos ahí en apatía máxima. Volatilidad baja, liquidez baja, volúmenes de trading bajos, extrema apatía y agotamiento. Dice, los holders de largo plazo están en números negros, o sea que están ganando. Dice, a principios de año Bitcoin y Ethereum tuvieron importantes entradas de capital, ya hemos visto en los gráficos, que han invertido muchísimo dinero entre noviembre y prácticamente febrero. Dice, un retorno a la neutralidad o salidas de capital, esto sugiere que en el mercado está un estancamiento, una incertidumbre. Dice, las transacciones diarias en la red Bitcoin actualmente tienen en mínimos a que se están moviendo 2.400 millones diarios. Poco para lo que es el histórico. El indicador volvió a niveles de hace prácticamente 3 años, octubre de 2020. Dice, los holders mantienen la calma y no tienen prisa por vender activos a pesar de la falta de liquidez. Bueno, si tú vendes y necesitas dinero, yo no lo pagué. Las ganancias y pérdidas realizadas también se encuentran en niveles equivalentes al mercado de 2020. Los rendimientos de los holders de largo plazo están aumentando gradualmente y siguen siendo bajos. Los holders de corto plazo se enfrentan a pérdidas no realizadas y solo un 16% tiene beneficios. En el corto plazo. En el corto plazo decimos que llevamos prácticamente desde marzo como 6 meses prácticamente en los mismos sitios. O 7, 8. Tenemos 26.000 dólares ahora mismo. Su ministro de stablecoins está reduciendo. Los temores a un colapso, los temores de un colapso de USDT están impulsando a la gente. No tiene stablecoins. Aquí tenemos Tether, aquí tenemos USDCoins, aquí está bajando la liquidez de las stablecoins. La oferta de USDT ha aumentado, la oferta de USDC ha disminuido. Desde que pasó el colapso de FTX. O sea que digamos que tenemos unas señales de apatía. Apatía, indiferencia. ¿Esto es bueno o esto es malo? Pues para nosotros esto es bueno. Esto es la última fase del mercado bajista. Quiero decir, cuando realmente se está en un suelo, en un piso, se mueve poco. Ahora el Bitcoin está subiendo estos días. Dices, ¿por qué ha caído los 24.900 y de repente sube 1.500 dólares? Es inaparente nada, ninguna noticia. Realmente, esto es bueno. Esta es la última parte del mercado bajista. Cuando la gente pasa. La cosa es que luego este agotamiento y esta apatía se traduzcan en una subida fuerte después de la cripto que nosotros queremos. Eso no lo sabemos. Seguramente Bitcoin y Ethereum sí, pero el resto. ¿Cuáles serán las cripto que suben? Todos creemos que están dentro más de inteligencia artificial y otro tipo de capas 2, capas 3 y cosas raras que realmente están muy abajo en el CoinMarketCap. Pero de momento, esto es la peor noticia aparentemente, pero para nosotros la mejor, porque la, entre comillas, última fase del mercado bajista, pues estamos en ella. Y ahora todo es mejorar. Subir volatilidad y subir volúmenes. Un abrazo y hasta siempre.